Ok, muchachos, la evaluación cefalocaudal no es más que un examen físico que nosotros le vamos a realizar a nuestros pacientes con la finalidad de nosotros poder conseguir alguna anomalía, alguna dolencia, y a través de eso nosotros vamos a crear un diagnóstico y ahí un plan de atención de enfermería. Ok, claro por ahí. Entonces, una vez que nosotros realicemos ya podemos tener el diagnóstico y de ahí nosotros pasamos a hacer el plan de atención de enfermería. Pero, ¿qué se necesita para nosotros realizar una valoración física a nuestro paciente? Esta clase es una de las clases que realmente como profesional de enfermería, y ya después de 17 años te digo, nos hace como llorar un poquito, porque este examen nosotros lo hacemos en vivo en el hospital, al frente de la licenciada y con el paciente. Una cosa es que yo ensaye en mi casa con mi compañero, con mi pana, con mi hijo, con mi hermano, o con el muñeco que tenga. Otra cosa es que yo lo haga en vida real con un paciente. Pero esta noche estamos para aprender y para aclarar dudas. Ok, entonces, ¿cuáles son los cuatro elementos que yo debo tener para realizar la valoración cefalo-caudal? Primero, la valoración cefalo-caudal, les repito, es la valoración que yo le voy a hacer a mi paciente de cabeza a pies. Ok, ¿ven la lámina, muchachos? ¿Ven la lámina? Está bien, ¿verdad? Porque yo la escribo y luego tengo que escribirle el contrario para que ustedes lean, me avisan, por favor. ¿Ven la lámina bien? Por favor, ¿me avisan? Dobletada la pantalla para que los vecinos se den cuenta que ya estamos en clase. Sí, sí, muy bien. Entonces, estos son los cuatro elementos que vamos a tener para nosotros realizar la valoración cefalo-caudal. Primero, inspección, palpación, ocultación y percusión. La inspección es lo que yo voy a ver. La inspección es eso, mirar. Si usted está anotando, ahorita me retiro para que le hagan capture. Si usted está anotando, al lado le colocan un ojito o escriben ver, por ahí para que usted más o menos se acuerde. Dios la bendiga, arriba de Venezuela. Gracias, Ellen. Ajá. La inspección es lo que yo voy a ver. La palpación es lo que yo voy a palpar, ¿sí? Para ver si hay un nodulito, alguna cosita. La palpación es esto, el tacto que yo le voy a hacer al paciente. La ocultación es lo que yo voy a escuchar con el estetoscopio, ¿sí? Los ruidos, lo que yo voy a escuchar es la ocultación. Y la percusión son los golpecitos suaves que yo voy a realizar para determinar si hay algún dolor por ahí. Me retiro para que le hagan capture, por favor. Ya estará mi gente de Argentina por ahí. Adrián, Wanda de República Dominicana estarán por ahí. A ver, muchachos, hacemos capture para empezar a pasar a las otras hojas. Esta clase es un poquito larga, pero ustedes van a aprender. Saludos de Perú, la queremos mucho. Gracias, Tracy. Ok, la voy a retirar, ¿sí? Es que si la retiro me da miedo que digan, vuélvala a colocar y hoy sí me siento un poquito malita para alargar la clase. Ajá, a ver, saludos hermosa. Hola, la voy a retirar, muchachos. Ok. Les dije que es de cabeza a pie. En la cabecita, ¿nosotros qué vamos a evaluar? El cráneo y la cara. Ojo, la valoración cefalocaudal empieza desde la cabecita hasta los pies. Y en la cabeza voy a evaluar el cráneo y la cara. Empezamos. Entonces, en el cráneo, ¿qué voy a evaluar? El tamaño de mi cabeza, de la cabeza del paciente. Tamaño, forma, zona dolorosa, protuberancias o cicatrices. Si se ve, a ver, sí, el que pueda, por favor, le hace capture. Eso le va a servir a sus prácticas. Ok, en el cráneo voy a evaluar tamaño, forma, zona dolorosa, protuberancias y cicatrices. En el cabello, en el cabellito, voy a evaluar la implantación del cabello, el brillo, el color, si hay seborrea, que es caspa, si hay pediculosis, que es piojos y si hay alopecias. Ok, protuberancias, corazón, es, por ejemplo, alguna inflamación así que tenga, alguna protuberancia, algún golpecito, alguna, ahorita les explico más adelante. Ah, por ejemplo esto, normalmente esto es el codo, ok, pero supongamos que usted se consiga en la cabecita esto. Esto ha sido una protuberancia, usted dice, oye, ¿qué es esto? Ya hay algo anormal que ya lo tenemos que pasar. Ok, entonces, háganle capture, vamos por cráneo, tamaño, forma, zona dolorosa, protuberancias, cicatrices. En el cabello, ¿qué voy a evaluar? La implantación del cabello, brillo, color, seborrea, que es caspa, pediculosis y alopecia. Voy a retirar la lámina. Ok, vamos con la cara, dije que la cabecita se dividía en el cráneo y en la cara. Vamos con la cara, a ver, un poquito más cerca, ahí. Muy bien, ¿sí me están entendiendo? Creo que sí, ha empezado a seguirte. Bienvenida, Clau. Creo que sí. Un trauma clandencefálico y parte de su cráneo quedó un poco hundido, todo eso lo reportamos, corazón. Estamos presentando lo que nosotros vamos a conseguir en el pacientito. ¿Cuál es el tema de hoy? Ay, llegaste tarde. Valoración cefalocaudal. Ok, en la cara, ¿qué vamos a evaluar? Los ojos, la nariz, la boca y los oídos. En los ojitos, nosotros, ¿qué vamos a evaluar? Los párpados. Y aquí, ¿qué vamos a evaluar? La posición de los párpados, si tiene alguna lesión, las pestañitas. Hay personas que tienen hasta ausencia de pestañitas, ¿sí? En la conjuntiva, ¿qué vamos a evaluar? Bajamos la humedad y el color. La lesión ocular, si es esoftalmos o enoftalmos. ¿Esoftalmos qué es? Esa personita que tiene los ojitos como hinchados, así como brotados hacia afuera. Y en oftalmos, son esas personitas que tienen el ojo un poquito bajadito aquí y aquí como una protuberancia, como si se le fuese a salir. O sea, como si el ojito se le hubiese corrido hacia una parte, ¿sí? De su cavidad ocular, así, ya va, así. Así y esto así como brotadito. A eso se le llama enoftalmos. Este, ¿qué más vamos a evaluar en los ojitos? La córnea, las pupilas, este, si son isocóricas. Isocóricas porque son iguales y también si son normorreactivas a la luz. Hay una linternita pequeñita que es de lapicero que uno se la pasa al paciente, gracias beca. Que uno se la pasa al paciente y, este, la pupila tiende a reaccionar de una vez. Que también vamos a evaluar la presión ocular. ¿Cómo se evalúa la presión ocular? Con un baja lengua. Usted se lo coloca aquí al pacientito y le va a pedir que abra el ojito. Esta es la presión ocular y el reflejo, si es, muchos lo sabemos, pero algunos no. Y recuerden que mi contenido es para enseñar. Debería tener su cuenta de YouTube para también que quede grabado en el video. Tengo cuenta de YouTube, corazón. Si usted va para mi perfil, ahí está el logo de YouTube y va directo, ahí cae directamente a mi canal. Me consiguen como licenciada Rosa Pérez. Todas mis clases siempre las subo a YouTube para los que llegan tarde. Entonces, el reflejo en la parte de los ojitos, ¿cómo lo vamos a evaluar? Le vamos a pedir al paciente que mire el lápiz hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo y luego hacia el centro. Ese es el reflejo ocular que vamos a evaluar en el paciente. Ok. Si puede, le hacen captura, muchachos. En la nariz, ¿qué vamos a evaluar? La forma y tamaño. Recordemos que hay todo tipo de narices. Hay personas con la carita muy chiquitita y con la nariz muy ancha. O personas con la carita muy ancha y la nariz muy pequeñita. Entonces, le vamos a evaluar la forma y el tamaño. Si tiene alguna lesión. Si tiene aleteo nasal. Así. ¿Por qué aleteo nasal? Porque ya por ahí nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene un problema respiratorio. Si tiene permeabilidad. Sus huequitos que estén bien permeabilizados. Hay personas que tienen los huequitos muy chiquititos. Y si tienen secreciones. Si el paciente llega a tener secreciones, vamos a evaluar el color y la cantidad, el espesor de esas secreciones que se encuentran ahí. Pido disculpas, por favor. Estoy un poquito dedicada a salud, pero hay que enseñar. ¿Ok? Ahorita me siento y voy a contestar las preguntas. Tengo un muñequito. Una muñeca que conseguí. Y voy a tratar de hacérselo a ella para que ustedes vean. Y más o menos tengan una idea. Y lleven esa idea a pasantía. A su práctica. Y también, bueno, es una manera de yo resumirle lo que en los libros está escrito así. O en las guías. Entonces, ustedes le hacen captura y ustedes lo van a estudiar mucho más rápido. Y por supuesto, lo copian y van a empezar a buscar las patologías. A ver, sigamos. Ya vimos los ojos, la nariz. Vamos con la boca. ¿Qué vamos a evaluar en la boca? Los labios del paciente, la lengua. Recuerden que los labios tienen una simetría. ¿Sí? Hay pacienticos que ustedes se van a conseguir, por ejemplo, con el labio superior más finito. O mucho más grande. De un color diferente. Esta línea no la van a tener. La línea del corazón no la van a tener. Van a conseguir cantidades. Todas esas cositas nosotros simplemente la anotamos. ¿Qué más vamos a evaluar? La lengua. Que sea una lengua roja. Que sea una lengua hidratada. Muchos pacientes que tienen su lengüita blanca. Su lengua de verdad muy desagradable. Pacientitos con falta de higiene. ¿Qué más vamos a evaluar? La mucosa oral. Que esté hidratada. Que esté limpia. Y el olor. Recordemos que cuando tienen mal aliento en el mundo de las medicinas se llama halitosis. Eso también lo vamos a evaluar. También los dientes. Tenemos que ver que los pacientes tengan, o sea, si le falta alguna pieza dental. Este, si tienen caries. Es, a veces tienen mucha ausencia de dientecitos, de muelitas. No vamos a conseguir todo tipo de pacientes. No crean que ustedes van a llegar a una emergencia y van a tener la exclusividad de conseguirlo. Mejor no. Ahí van a llegar desde el accidente por, por este, o sea, paciente porque sufren un accidente de tránsito y llegan inconscientes y todo lo demás. Como van a conseguir pacientes muy bien vestidos. Como van a conseguir pacientitos muy, pero en un estado de abandono total. Y esos pacientes nosotros los tenemos que bañar. Y esos pacientes ustedes los tienen que evaluar. Entonces, eso es lo que ustedes van a evaluar. ¿Qué van a evaluar? Las encías y el paladar. Y en los oídos vamos a evaluar el tamaño, la simetría. Hay personitas que tienen un oído como más arriba que el otro. Este. Alguna normalidad. Este. ¿Qué dice? Ambición. Ah, la audición. Perdón. La audición. Hay pacientitos que usted le habla y hay que alzar un poquito la voz para que no escuche. Esto también tiene que anotarlo. La audición. Este. La secreción y el vértigo. La secreción. Recuerden que la secreción que sale por nuestro oído se llama cerumen. Y él tiene un color natural que es un poquito amarillo. ¿Ok? Eso es lo natural. Eso lo tiene que escribir. Si tiene otra coloración, por supuesto, ya hay una alteración. Y en cuanto al vértigo es importante porque a veces usted le dice al pacientito, sufre de vértigo. Dice, no. Pero cuando me levanto me voy para los lados o cositas así. Bueno, eso lo evaluamos en la parte de los oídos. Sí, le hacen captura porque voy a quitar la lámina. Por favor. Hoy yo estoy para que me hagan un examen. Para que me hagan un examen cefalocaudal. Hoy sí estoy. Y si usted me oculta mi tora, van a escuchar una cantidad de ruidos. Ok, voy a quitar la lámina, muchachos. Los que llegaron tardecito. Recuerden que yo subo mi clase al canal de YouTube. Hoy estoy un poquito enfermita, pero no quería dejar pasar hoy sin clase. Porque la semana pasada fue Semana Santa y no tuvimos martes y jueves. Ok. Ya pasamos la cabeza y la cabeza se dividía en el cráneo y en la cara. Ok, ya lo pasamos. Vamos ahora con el cuello. ¿Qué vamos a observar en el cuello? La movilidad, nódulos, verrugas o lunares. Este, dificultad para tragar el color y lesiones. Aquí yo quiero hacer hincapié en algo. Porque hay personas que esto lo pasan de largo o les parece normal, ¿no? Cuando nosotros tenemos un pacientito, por ejemplo, en el caso que yo soy blanca. Y si yo tuviera esto de un color diferente, un poquito, un poquito más oscuro. Ya aquí hay una alteración en mí. Probablemente yo esté haciendo resistencia a la insulina. Y la gente no lo sabe. Cuando la persona es un poquito más morenita, esto se tiende a colocar más oscurito y así sucesivamente. Eso ya es una alteración. No es normal. Ok. Y ahí siempre recomiendo, o sea, zapateros o zapatos, ¿no? Visite al endocrinólogo. Pero ya hay una señal de que algo está fallando en usted. Y eso lo podemos descubrir aquí en la partecita del cuello. También esa verruguita, esos lunares. Eso se quita, muchachos. Eso se quita. Pero también es súper importante estudiarlos. Entonces, en el cuello, aparte de la movilidad, sí, el pacientico rota bien su cuello y todo. El color y esa presencia de esas verruguitas es importante evaluarlo. Eso se corta. No me digas. Me está diciendo que se corta. Dios mío. ¿Se escucha, muchachos? ¿Me están diciendo que se corta? No, está perfecto. Gracias. Gracias, gracias por avisarnos. Gracias, muchachos. Gracias. Ok. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. En el cuello. ¿Qué vamos a evaluar en el tora? Yo estoy para que me evalúen hoy. Ok. ¿Qué vamos a evaluar en el tora? Alguna deformación. También la expansión que yo puedo o no puedo hacer. Yo le digo al paciente, respire. A ver hasta dónde él puede respirar. Si yo respiro en este momento alto, alto, como debería, para una evaluación voy a toser muchísimo. Por los momentos no lo puedo hacer. Este, y vamos a evaluar una cantidad de sonidos. ¿Por qué hay alguna deformación o alguna protuberancia aquí en el tora? Porque hay diferentes tipos de tora, muchachos. Está ahí, no sé, ¿no? O sea, no es la manera correcta de decirlo, pero creo que crecimos escuchando esos toras que le dicen pecho palomo. Bueno, está el pecho palomo, está el acanalado, está el tonel. El tonel son esos hombres así, más que todo, los que son de una estatura baja, que su tora es como un tonelito, como redondito. Bueno, todos esos toras científicamente tienen un nombre. Entonces, de acuerdo al tora que yo vaya a evaluar, es el nombre que yo le voy a colocar en mi reporte, ¿sí? Este, ¿qué más vamos a evaluar en el tora? Las ocultaciones cardíacas. Hay una cantidad de sonidos, de ruidos que nosotros vamos a escuchar a través del estetocopio. Y, ¿qué más vamos a evaluar en el tora? La frecuencia cardíaca. Recordemos que según la OMS, lo normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Continuamos en el tora. ¿Qué más vamos a evaluar? Ocultar los pulmones. En este caso, bueno, existen los ruidos sibilantes, los roncus, los crepitantes. En mi caso, si ustedes se colocan un estetocopio y me escuchan a mí, van a escuchar los ruidos roncus. Por la forma como toso. Y se escucha la flema aquí, que me duele mucho y no quiere salir. Probablemente sea COVID, porque mi placa, mis rayos, es que ayer salió medio blanca, salió muy fea. Este, y bueno, con tratamiento y con todo. Pero, cuando se consigan un paciente, como en el estado que yo ahorita estoy, ustedes van a descubrir los sonidos que pueden reflejar los pulmones, ¿sí? Eso se llama sibilantes, rocos o crepitantes. La respiración la vamos a evaluar y los ruidos agregados. ¿Qué también vamos a evaluar en el toras? Las glándulas mamarias. Esto es para hombres y para mujeres. Los hombres a veces se equivocan. Ah, es que los hombres no tienen senos. Hombres. A ustedes también les puede dar cáncer de mamá. ¿Ok? Entonces, esto es para los dos, hombres y mujeres. En las glándulas mamarias vamos a observar la simetría de las mamas, si hay masas, este... Si hay cambio en la coloración de la piel, si hay secreciones y si hay dolor. Este... Y si hay alguna anormalidad en el pezón. ¿Ok? A ver. ¿Qué otra cosita me faltó en el toras? Más nada. Por favor, le hacen capture. Le hacen capture y... Así lo van a estudiar más fácil. Vamos para la otra lámina. No hagan capture cuando yo pase, ¿no? Les tapo. Este es el cuellito, el toras. A ver. Ok. Vamos ya en el abdomen. Mírate rapidito que vamos bajando. Eso es rapidito. Vamos en el abdomen. ¿Qué vamos a evaluar en el abdomen? La forma y tamaño. ¿Por qué siempre ustedes dirán? ¿Pero por qué siempre empiezan con forma y tamaño? Porque todos los cuerpos son diferentes y porque todo pues tiene su nombre. Y porque todo hay que reportarlo. Este... Ay, de nada, Adri. Y porque todo tenemos que reportarlo, muchachos. No todo el tiempo nos va a llegar, este... Una figura delgadita o no todo el tiempo nos va a llegar uno muy gordito. Entonces, de todo hay que saber. En el abdomen vamos a conseguir abdomen plano, abdomen excavado, abdomen globoso, abdomen distendido. El distendido, o sea, el que está así como haciendo fuercita, el que usted lo toca y está durito, son, este... A ese se le llaman abdomen distendido o abdomen timpánico. ¿Ok? Este... ¿Qué más vamos a evaluar en la parte del abdomen? ¿Alguna deformidad? ¿Alguna cicatriz por alguna cirugía anterior? Sea una cesárea, sea una vesícula. El abdomen, recuerden que la cavidad abdominal es esto. Cuando lo vea por sistema, le voy a explicar los cuadrantes, ¿sí? Así. Entonces, es lo que vamos a evaluar. También vamos a evaluar si hay alguna zona dolorosa y algunos sonidos. El abdomen tiene sus propios sonidos, muchachos. Si ustedes colocan el oído así en el abdomen de alguien, se va a reír de la cantidad de sonidos que hay. Ahora, vamos a evaluar la espalda. ¿Qué vamos a evaluar en la espaldita? La alineación de la columna. Hay columnas así, hay columnas así, hay columnas así. Bueno, de todo tipo, nosotros ahí vamos a evaluar la alineación de la espalda. Los homoplatos. Los homoplatos, le vamos a decir al paciente que gire sus homoplatos hacia atrás, sus hombritos, si hay alguna protuberancia. ¿Por qué tanto insisto en la protuberancia? Porque para algunas personas es normal que tengan una protuberancia, valga la redundancia, ahí desde hace años. Y usted le pregunta, ¿y estaba así, tal cual? No, sigue creciendo. Eso puede ser un lipoma, puede ser un exéresis que esté presentando. Entonces, eso por supuesto lo reportamos. Le pedimos al paciente que inhale para poder ver la expansión de su espalda y si por si acaso presenta dolor. La mayoría de los pacientes suelen decirnos que le duele en la parte baja de la espalda. Cuando le preguntamos en qué trabajan, manejando o en fincas, en sembrando, en chacras, por eso su espaldita, la parte de abajo, es la que más duele. De aquí pasamos a los genitales. Esto es para hombres y mujeres. ¿Qué vamos a evaluar? Vello público, secreciones, verrugas, edemas y prurito. Prurito es una picazón constante que padece el paciente. Y pues algunos dicen piquiña, en el mundo de la salud se le dice prurito. Vamos a seguir entonces con la piel y las uñas. ¿Qué vamos a evaluar en la piel? El color, la hidratación, la textura, el grosor. Y en las uñitas, el en chungual, la forma de la uñita, ¿ok? Y también en la uñita a veces podemos ver algunas, como algunas anormalidades, anormalidades. Sí, por ejemplo, hay personas que tienen como unas rayitas negras y uno pues no es capaz de decirle, ay señora, probablemente se está padeciendo algunas melanomas tumorales. Sí es bueno que se evalúe. A veces las uñitas hablan, a veces las uñitas hablan. Bueno, entonces, hay personitas que tienen algunas rayitas. También podemos ver pacientes que presentan uñas y que tienen hongos. Entonces, bueno, todo eso lo reportamos. Voy a quitar la lámina y ya vamos para la última. Si le pudieran hacer capture, perfecto. La voy a retirar. Ok, y aquí vamos a finalizar con los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Cuáles son los miembros superiores y los inferiores? Los bracitos y las piernitas. ¿Y qué vamos a evaluar ahí? Lesiones, hematomas, edemas, movimiento, actividad motora, el color. También la simetría, la marcha, contrarresistencia, los deditos y el llenado capilar. Recordemos que en los deditos probablemente usted se va a conseguir un pacientito, por ejemplo, que tenga la ausencia de un dedito. Pero no es porque le vaya amputado o algo así, sino que simplemente nació así, a eso se le llama heterodactilia. Y algunos pacientitos que usted va a ver que tiene un dedito de más por aquí o por aquí, y a eso se le llama polidactilia. Ok, entonces esto es lo que nosotros vamos a evaluar en la parte final del examen céfalo-caudal. Le hacen capture. Y vamos a empezar. ¿Ya? No, corazón. Volver a colocar todas las láminas me cuesta, de verdad que me siento un poquito malita. Mire, esta muñequita me la prestaron, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo agarrar el paciente. Sí, entonces yo le voy a decir, voy a pasar el primer papelógrafo, ya va. Este, yo les voy a decir cómo más o menos ustedes lo van a hacer, cómo van a palpar, y entonces así ustedes se llevan una idea un poquito más centrada a la hora de hacer sus prácticas. Ok, la voy a poner aquí para que la vean. Ay, perdón. Así. Ok, entonces, bueno, uno llega y uno se presenta. Uno se presenta. Hola, señora María, ¿cómo estás? Señora María, yo soy estudiante de medicina, yo soy estudiante de enfermería, y voy a ser la encargada de realizarle un examen físico. Y la señora María, no idea. Ah, bueno. Ok, señora María, ¿cuántos años tiene? Entonces empezamos, tú sabes, ¿no? Con la amnesia y que ustedes ya se la saben. Entonces, yo voy a tener mi par de guantes. Entonces, porque la voy a tocar a ella con el permiso de ella. Entonces, bueno, empezamos por la cabecita. ¿Qué voy a evaluar en la cabecita? Así para que ustedes la vean mejor. ¿Qué voy a evaluar? Recuerden que en la cabecita se va a dividir en dos, en el cráneo y en la cara. Se los expliqué empezando. Entonces, en el cráneo vamos a evaluar el tamaño de la cabeza y voy a revisar. Voy a palpar con mi dedito. Recuerden que cuando empezamos, les coloqué la lámina donde están los cuatro puntos o los cuatro elementos que debemos tener siempre a la hora de nosotros realizar esto que se llama valoración cefalocaudal, que es la inspección. Y que es la inspección lo que yo voy a ver, ¿sí? La palpación, la ocultación y la percusión. Entonces, voy a revisarle la cabecita a la señora María para ver si ella por si acaso tiene alguna protuberancia. El tamaño, la posición de la cabecita, a ver si tiene alguna cicatriz. Ahora voy a empezar a evaluarle su pelito. ¿Por qué? Para ver cómo está la implementación de su cabello. Si por si acaso tiene pediculosis, que es piojo. Si tiene ceborrea, que es capa. O si tiene alopecia, que es la ausencia del cabellito. Para ver si tiene el cabello graso, ¿sí? Y de ahí paso para su carita. Ok, de ahí paso para su carita. ¿Qué voy a evaluar en su carita? Voy a empezar con los ojitos. ¿Qué voy a evaluar en los ojitos? Su párpado. Su párpado. Voy a evaluar si sus párpados están caídos. Cómo están sus pesañitas. Si veo alguna lesión. Voy a evaluar sus cognitivas. La bajo y le voy a evaluar para ver si está húmeda y qué color la tiene. Si tiene alguna lesión ocular. Voy a evaluar si sus ojitos son exortalmos. Que significa que los ojitos están muy hinchaditos, ¿sí? O en oftalmo. Que es cuando un ojito se cierra un poquito hacia acá y es como si se le fuera a salir aquí. Hay personitas que son normalmente así y ven bien y todo. Bueno, eso tiene su nombre. ¿Qué más vamos a evaluar? Las córneas, el tamaño, las pupilas, si son isoscóricas. Con una linternita le voy a pasar para ver si hace respuesta a la luz. Voy a también evaluar la presión ocular. ¿Cómo lo hago? Ella cierra el ojito. Yo le coloco aquí un baja lengua. Aquí le voy a decir que abra el ojito. Eso es la presión ocular. Y los reflejos pupilares. ¿Ves cómo lo voy a hacer? Le voy a decir, señora María, siga el lápiz hacia arriba, hacia abajo y luego hacia adentro. Y ella va a seguir con sus ojitos, ¿ok? Entonces, ya le tengo los ojitos evaluados. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? La nariz. En la naricita, ¿qué vamos a evaluar? Le voy a girar la cabecita un poquito hacia atrás. Muy bien, así. Así, ajá, así. Y le voy a evaluar la permeabilidad de la naricita, si tiene alguna lesión, si tiene aleteo nasal. Aleteo nasal es que ella mueva solito esto. Estas leticas aquí de la naricita es que se muevan así de manera rápida. Es porque ella tiene algún problemita respiratorio. ¿Cómo está la permeabilidad? Y también voy a evaluar si hay secreciones aquí adentro. Si hay secreciones es... Perdón. Es súper importante ver el color y la cantidad que hay. Ya tengo evaluados los ojitos, ya tengo evaluada la naricita. Le voy a evaluar la boquita. A ver. Muy bien, señora María. ¡Ay, se me va a ir! Entonces, le voy a decir, señora María, abra su boquita, por favor. Y cuando ella la abra, de inmediato voy a evaluar los labios, la lengua, el color de la lengua. Nos vamos a conseguir muchos tipos de lenguas, muchachos. Hay algunas lenguas que usted la va a ver así como rayadito en blanco. A eso se le llama lengua geográfica. Hay lenguas que están cortadas a los lados y no es que el paciente esté deshidratado. Esa es lengua así de siempre. Hay otros pacientes que, por supuesto, sí van a llegar deshidratados y su lenguita va a estar así. Hay unas lenguas que las vamos a conseguir completamente blancas, que realmente a uno le da como cosita. Pero bueno, son pacientes que no tienen una buena higiene y que nunca se cepillan esa lengua. ¿Qué más vamos a evaluar? La mucosa oral, toda la mucosa. El olor, si tiene alguna lesión. Los dientes, que tenga ausencia de dientes. Si están picados, si están con caries. El color, las encías y el paladar. Ya evaluamos la boquita. Ahora vamos a evaluarle los oídos. Primero que sus dos oídos estén, ¿no? No hay ausencia. Ahí están sus dos orejitas. Y sí, hay una simetría. Pido perdón, por favor, por la tos. Y porque me ahogo, pero estoy un poquito enferma. Ok. ¿Qué voy a evaluar en el oído? Su pabellón auricular, el tamaño, la simetría, si hay alguna normalía, si hay algunas cicatrices. Entonces, hay algunos jóvenes o personas que cuando jóvenes tuvieron túnel. O sea, son unos aros que se colocan y con el tiempo se aburren y lo quitan. Bueno, esa orejita queda deforme. Eso lo reportamos. Vamos a ver si hay secreción. Recuerden que la secreción que sale del oído se llama cerumen. Tiene un color amarillo clarito que es completamente normal. Y también le vamos a preguntar si ya por si acaso se marea a veces o cuando se levanta, si siente que se va para los lados. Ahí podemos diagnosticar que también tiene vértigo. Ya he evaluado los oídos, ¿qué vamos a evaluar? El cuellito. Señora María, gire su cuellito para atrás, hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro. Quiere decir que su movilidad sí está bien. Vamos a evaluarle la piel, muchachos. Yo hago mucho hincapié porque yo tengo colegas que parece mentira. Y es normal que ellos le vean una línea oscura a los pacientes y eso no es normal. Eso probablemente el pacientito está haciendo resistencia a la insulina. La coloración del cuello es súper, súper importante. Si el paciente, siga mi amor, si el paciente tiene el cuello de otro colorcito que no es el que le pertenece, es importante que ese paciente se vea con un endocrino porque puede estar haciendo resistencia a la insulina. ¿Qué más vamos a evaluar en el cuellito? Bueno, de aquí, desde detrás de los oídos hasta adelante, hay nódulos, ganglios, los ganglios linfáticos que a veces se inflaman. También los vamos a evaluar. Donde consigamos uno, tenemos que reportarlo de inmediato, ¿sí? Y cómo lo hacemos de esta manera. Así, suavecito, hasta por aquí. Ok, ya tenemos el cuello evaluado. Ahora vamos para el tórax. Vamos a colocarlo aquí con cuidadito. Un momentico. En el tórax, ¿qué le vamos a evaluar? Primero, la coloración, ¿sí? Su piel. Por supuesto, la presencia de mamas. Probablemente ustedes se consigan a una pacientita que padeció de un cáncer, entonces ausencia de una mama o mamas conservadas, ¿ok? Y en los hombres, de la misma manera, mamas conservadas. ¿Qué más vamos a evaluar? Este, la cantidad de tórax que vamos a conseguir, como se lo dije ahorita, puede ser un tórax normal, puede ser un tórax excavado. Este, hay otro que se llama piramidal. Hay varios tipos de tórax. Ahí lo vamos a evaluar. Ahí también vamos a evaluar con un estetocopio los ruidos en los pulmones, ¿sí? Los ruidos pueden ser crepitantes, roncus, sibilantes. Ya he evaluado el tórax. Ah, perdón, también la frecuencia. Vamos a escuchar el corazoncito y vamos a evaluar la frecuencia. Y también el abdomen del tórax, pasamos al abdomen. ¿Qué vamos a evaluar en el abdomen? En la parte superior derecha, en la parte inferior derecha. Así, poquito a poco, lo vamos a ir evaluando. Esa clase se la voy a dar muchísimo mejor cuando yo le dé por sistema. Pero el abdomen se lo vamos a evaluar así al paciente, muchachos. Miren. Con muchísimo cuidadito ustedes le van palpando así. Y sobre todo mirando la carita. Si usted ve que ellos hacen un gesto, ya ahí hay presencia de dolor, ¿ok? Con mucho cuidadito vamos a ir evaluando su abdomen. A ver, ¿qué más? De ahí pasamos para los genitales. ¿A qué vamos a evaluar en los genitales? Si se puede, ¿no? Si se puede. Eso no es que el paciente se va a dejar o que se va a incomodar. Si usted tiene la oportunidad porque está, no sé, en una unidad donde el paciente está un poquito expuesto, donde le van a colocar una sonda o algo así, usted va a aprovechar para mirar y poder evaluar y sacar su reporte porque debe entregar el examen cefalocaudal. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en los genitales? El vello público, si hay secreción, si hay dermatización, si hay presencia de verrugas. De ahí, perdón, del abdomen me pasaba para la espaldita. En la espaldita vamos a evaluar todo lo que es la columna vertebral que esté alineadita, los homoplatos, le hacemos el movimiento, si le duele, si no le duele, le preguntamos si le duele, le damos golpecitos suavecitos. Y ahora sí, de ahí para los genitales y por último los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Qué vamos a evaluar? La marcha, colocamos al pacientico a caminar para ver qué tal camina, la resistencia, le pido que me apriete duro, duro, duro mis deditos para ver hasta más o menos, yo puedo evaluar la fuerza que él tiene. A ver, ¿qué más? Bueno, más nada. Esta es una paciente sana, esta fue la que me prestaron, y así fue la que me prestaron. Y así es la manera de nosotros realizar el examen cefalocaudal. Se hace para nosotros poder lograr un diagnóstico y de ahí una planificación. ¿Me entendieron? La muñeca. A ver, ¿me entendieron?